Unidad didáctica 1. Cálculo de probabilidades y su aplicabilidad en la organización. En esta unidad aprenderemos sobre el concepto de probabilidad, las diferentes técnicas para su cálculo, así como la importancia que tienen estas ramas de las matemáticas para la solución de problemas en las organizaciones. Al respecto, es importante que tengamos presente que aplicar recursos matemáticos para modelar y analizar información sobre el funcionamiento de los sistemas logísticos nos permite adquirir seguridad y destreza en el empleo de técnicas y procedimientos para la solución de problemas y toma de decisiones. Este es el valor de los cálculos probabilísticos para resolver casos que impliquen minimizar o tratar situaciones de incertidumbre. Gracias por ver el video.